La senadora Yamina Pestana promueve un proyecto de ley que pretende mejorar las condiciones laborales y comerciales de las mujeres artesanas. De acuerdo con la iniciativa, lo que se busca es establecer un régimen jurídico que reconozca y proteja los derechos de los artesanos, además proteger, fomentar, promover y promocionar el desarrollo sostenible de la actividad del sector. Este proyecto es un proyecto muy bonito porque va a marcar esta condición de fortalecer la comercialización de estos productos. La senadora Yamina Pestana hizo un llamado al gobierno para que apoyen este oficio ancestral, ya que las nuevas generaciones no ven en este oficio una fuente de ingresos capaz de cubrir sus necesidades. El artesano trabaja día a día, la artesanía y día a día está vendiendo este producto a muy bajo costo. El 72% de los artesanos del país son mujeres cabeza de familia que necesitan del apoyo e intervención del Estado para brindarles calidad de vida a sus hijos a través de lo que saben hacer y que han heredado.